Bueno, vamos cerrando desde la Ciudadela, un gran triunfo de San Martín por lo trabajado, muy duro, en esta instancia no creo que vayan a jugarse partidos accesibles o fáciles, un rival muy duro, Almirante Brown, con algunos buenos jugadores, pero San Martín mostró lo suyo, más allá del juego, en esta oportunidad mostró la garra que caracteriza históricamente a San Martín, mostró mucha actitud con jugadores que la verdad dejaron todo, entregaron todo, y más allá de esto, hay que decirlo también, mereció, fue justo el resultado, teniendo en cuenta que fue efectivo a la hora de convertir en esta oportunidad, con cambios bien, entraron bien, la verdad que entró muy bien Brian Andrada, ni hablar Verón, que entró realmente muy bien también, con mucha movilidad, con mucha actitud, convirtiendo un gol importante, pero más allá de los jugadores que entraron bien, quiero destacar como figura preponderante de este partido, excluyente, una vez más a Valentín Larralde, un jugador que considero fundamental por su entrega, su participación, su intencionalidad de jugar, de mostrarse permanentemente, usted a Larralde no lo va a ver nunca escondido, siempre la va a pedir a la pelota, está en todas partes, juega, juega de verdad, juega los 90 minutos, cuando hay que meter, mete, cuando tiene que distribuir la pelota, distribuye, cuando tiene que tocar corto, juega corto, cuando tiene que jugar un poquito más largo, juega largo, y bueno, una vez más, para mí en lo particular, la duda nuevamente del Tino Costa, se hace difícil, porque evidentemente está a otro ritmo, de hecho perdió dos o tres pelotas atrás, que si hubiesen sido más efectivos los jugadores de Brown, empataban el partido, iba a costar muy caro esos errores, y son errores propios de un jugador que ya está, digamos, para otro ritmo de fútbol, es evidente de que ya la BN no puede jugar Tino Costa, pero bueno, sí mostró en algunos pasajes la virtud principal que tiene, que es la pegada, pero bueno, yo insisto que a veces no lo alcanza, tiene que mostrar mucho más. Gran triunfo de San Martín, que sirve para mantener expectativas, su gente se fue contenta, el equipo dice que todavía está para dar pelea, así que evidentemente, luego de una semana muy difícil, en donde salió a hablar su técnico, hoy el equipo respondió a la cancha, y respondió también en cuanto al resultado. Así que están las condiciones dadas, como para que en la recta final de esta temporada, San Martín pueda una vez más constituirse en uno de los grandes protagonistas que tiene la BN, y por qué no ir derecho a buscar el tan ansiado segundo ascenso.